¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La vida amorosa de Ángel Aguilar siempre ha dado de qué hablar, sin embargo fue durante una reciente entrevista que la joven cantante quiso revelar si realmente tiene novio y por qué no lo expondría al ojo público. Por eso hoy te presentamos Ángel Aguilar revela por qué no daría a conocer la identidad de su novio. Durante su reciente plática con Valeria Pineda, Ángela fue cuestionada acerca de si algún chico ha conquistado su corazón, por lo que en un principio la joven cantante bromeó al respecto. Tiene que ser un príncipe para que yo también me vista de princesa, expresó entre risas Ángela, para luego admitir que por el momento se encuentra soltera. Y aunque cuando era más chica buscaba el amor sin ser tan serio debido a que Pepe Aguilar no le dejaba tener novio, ahorita no está interesada en alguna relación romántica. Te cuento, la verdad no, ahorita no estoy con nadie, no estoy buscando a nadie, no quiero a nadie ahorita. Creo que esto es algo que yo buscaba mucho de chiquita, como que siempre quería, no sé, no tener novio, pero sí que le gustara a alguien, que me dijera cositas. Me encantaba el simple hecho de poder tener a alguien que siempre va a ser mi quedante, pero no va a ser mi quedante, porque no me deja mi papá, detalló Ángela, volviendo a asegurar que por el momento no busca a alguien, pero si este llega a su vida lo mantendría en privado. La verdad no busco tener algo ahorita, no siento como que es algo que necesite en este momento, pero sí te cuento que cuando tenga alguien o cuando quiera algo con alguien no lo voy a subir, no lo voy a publicar, no se va a enterar nadie, reveló la cantante, explicando que al menos de que sea algo serio lo presentaría ante sus fans. Siento que hay ciertas cosas de persona pública que tienes que quedártelas en privado, y es lo que me sucede, yo creo que soy súper abierta en mis redes sociales, no es que esconda cosas, la verdad no tengo por qué, soy un libro abierto, pero sí hay cosas como que no, solo que sea algo súper serio que digas como que muy acá, pero prefiero no, también por la otra persona, porque a lo mejor yo sí estoy acostumbrada a que me digan cosas, pero a lo mejor esa persona no, confesó Ángela. Así que parece ser que el día en que veamos a Ángela postear alguna foto con algún novio, es porque realmente las cosas van en serio, pero tú qué opinas, yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.